Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un día más y bienvenidos a un nuevo vídeo y como estáis viendo tenemos nuevo episodio de Top Sobres, como sabéis esta semana ha habido infinidad de sobre gratuito, nos han regalado sobre de 35, de 50 o sea ha sido una locura, una locura el correo verlo esta semana y elegir los mejores sobres por suerte alguien me ha sacado un Ronaldo delantero centro, la verdad que se la sacó, se la sacó ya sabéis que también ha habido rondas rápidas, pero como os digo siempre chicos, para participar en este Top Sobres lo que tenéis que hacer es mandarme el enlace del vídeo de Youtube, o sea no me vale que me mandéis el vídeo al correo electrónico ni que me mandéis una foto, ya sabéis que yo fotos no pongo, o sea tengo que coger el enlace del vídeo y yo me descargo el vídeo aquí en mi casa, así que nada ya sabéis, si queréis participar para la siguiente semana el enlace, vamos en el correo electrónico que tenéis aquí en pantalla podéis enviármelo y nada, espero que os guste este nuevo episodio, que dejéis un buen like, que os suscribáis y nos vemos esta noche, tenemos directo, hasta la próxima, adiós chicos Se viene lo gordo, se viene lo tocho, lo bueno MC Español no, Barcelona, Iniesta, Iniesta vamos Iniesta, eso, 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 eso hombre vamos vamos Iniesta eso Iniesta media 90, no lo puedo creer primer if que me toca media 90 y me sale casi cristiano ay dios vamos a ver en cuanto andas Iniesta 2, 34, 2, 26, 2, 60 oh dios recogimos monedas señores vamos bien eso y es un poco más es que no se va a quedar estábamos es un poco de 30 40 no se yo que ya me ha quedado así a mi me ha quedado con el polo pero no se me ha quedado con el polo tengo que oh 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 no puede ser no puede ser su 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 a mi a mi a mi ¡A mí! ¡Iniesta! ¡Iniesta, Iniesta, Iniesta! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Lo estoy grabando! ¡Sí, sí, sí! ¡Iniesta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Lol! ¡Lol! ¡No puede ser! ¡No, sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh, mío, mío, mío! ¡Mira, mira! ¡Me pongo la cámara! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Me pongo la cámara! ¡Ay! ¡Iniesta, Iniesta! ¡Ah! ¡Jajajaja! ¡El Pipa el Guay! ¡Pero qué es esto! ¡Pero si yo nunca he tenido esta suerte! ¡Madre mía! Vale, 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 vamos a ponerlas en el ordenador Miren las stats Yo flipo, eh, vamos allá Dejo el mando, se lo envío ahora mismo a Gacho Venga, ojalá me ponga Y por qué es intransferible, eh Y me da rabia porque Pogba tiene menos media Pero, da igual Atención Atención Otro, otro IF, un Eze, francés Pogba, Pogba, Pogba Te lo juro, tío Pogba, Sif, creo que es, chaval Vamos No, tío, pero me da igual Pogba, IF, o Sif, yo que sé lo que es este Tío, Pogba, vamos Segundo IF, chaval Segundo IF que me toca De que media, eh, media 88, tú Vamos, vamos, Pogba, vamos Vámonos, chaval Es que yo no tengo mucha felicidad Sí, vamos Toma Chaval, es increíble No me lo puedo creer, tío Cristiano Ronaldo delantero centro No me lo puedo creer, tío Tío, es increíble No puede ser No puede ser No puede ser Joder, tío No me lo creo Cristiano delantero, tío No Chavales, ahora mismo estoy Que no me lo creo, de verdad No, no, no puede ser Si juega cacho, partidazo Si juega plaz, yoga bonito Cuatro macho Esto es lo que pasa Si enchufa los cascos Si ves que aburre Esto de YouTube Deja el FIFA Y promociona Champús de Pantem Pro V Cuando abras sobres Mejor no toques madera Te tocó Cristiano Ibra Iba Sobrao de monedas Vamos a medias Pero yo no tengo suerte Tengo skill de 5 estrellas Que es cacho, el FIFA es para siempre Uno de los grandes del FIFA Con el Vlad Deja tu like y suscripción Porque merece la pena